Bienvenidos todos, hoy vamos a tocar un tema muy, muy interesante, muy bonito. Ya cuando vayamos... Ah, ya es invierno, ok. Ah, ok, bueno, muy bien. Ya cuando vayamos terminando la capacitación les voy a hacer una pregunta y quiero que me la contesten con toda la tranquilidad. No, no es... A las mujeres normalmente no les gusta que no les haga esa pregunta, pero contéstenmela con toda tranquilidad para que necesito... Ojalá cuando la haga que todos la contesten rápidamente, que se dé ahí, que se llena eso de la respuesta a esa pregunta para... Quiero dejarles un mensaje esta noche y ese mensaje va a ir... A ver, les digo en qué diapositiva más o menos, para que ustedes lo tengan... A ver... En la... En la... Trasante penúltima, la tercera hacia el final, o sea... Tres diapositivas hacia atrás, en ese momento voy a hacer la pregunta. Ah, bueno, ya aquí en una ya más o menos me está diciendo. Entonces les voy a hacer una pregunta, esa pregunta la voy a hacer más adelante, pero por favor contesten lo más rápido posible, porque quiero dejarles un mensaje con esa pregunta, ¿ok? Sean hombres, mujeres, todos los que estemos aquí, jóvenes, no importa. Vamos a hacer esa pregunta para todos. Bienvenidos todos. Nuestro tema de hoy se llama acto reflejo. Sé que muchos de ustedes son profesionales de salud, que están aquí el día de hoy, saben qué quiere decir esto, y es el acto de reacción automática que tiene el organismo. A veces nos lo prueban los médicos cuando nos golpean la rodilla y la rodilla se mueve automáticamente, eso es un acto reflejo. Bueno, esta acción del acto reflejo, voy a leer un poquito la teoría, es una respuesta estereotipada e involuntaria a un estímulo específico. Ese estímulo específico es lo que normalmente los seres humanos, digamos que nos movemos o hacemos algo automático sin que tenga nada que ver con el cerebro, sin que alcance a percibirlo el cerebro. Entonces eso es lo que sienten los niños cuando están recién nacidos, esa imagen que ustedes ven ahí, un niño agarrando, un niño pequeñito recién nacido agarrándole el dedo a la madre, eso tiene una razón, una razón lógica en el organismo del ser humano. Acto reflejo son respuestas rápidas, automáticas e involuntarias a un estímulo, ¿no? Entonces a veces nosotros actuamos como si tuviéramos actos reflejos en todo el organismo. Nuestra vida se vuelve como actos reflejos. Y en esta imagen que usted, esa persona que está hablando por celular, que está preocupada, en la casa lo están llamando, tiene una carpeta con documentos, está mirando la hora, o sea, casi que está actuando de una forma automática, como si tuviera actos reflejos por todo el organismo. Su forma de ser da a entender de que está haciendo cosas, a veces ni siquiera está pensando en esas cosas, sino que está moviéndose y actuando automáticamente. Entonces, ese acto reflejo, tenemos que mirar cómo lo podemos aprovechar a favor, sacarle el mayor provecho, ¿cierto?, para el ser humano, porque como todo en lo que hacemos lo podemos mejorar y canalizar. Ese acto reflejo, cuando el recordar, a ver aquí, cuando al recordar a un ser querido, al novio, al esposo, ¿cierto?, las lágrimas comienzan a brillar o a salir. Entonces, eso también es un acto reflejo automático del organismo. Estas respuestas son generadas por la médula espinal y otros centros nerviosos sin la intervención del cerebro. El circuito del acto reflejo está comprendido por la neurona sensitiva, la médula espinal y la neurona motora. Entonces, es algo que el cuerpo humano ya hace automáticamente. Ya lo mueve, lo expresa de una forma automática. Ahora vamos a ver cómo, qué tiene que ver esto con el negocio, porque muchos podrían decir, bueno, pero qué tiene que ver eso con el negocio. Entonces, ahora lo vamos a empatar, decimos en Colombia, empatar es como que alinear hacia el negocio, a ver qué significa ese acto reflejo. ¿Sí me están escuchando bien? Por favor, de 1 a 5, me confirman cómo me escuchan. Bueno, muy bien, ok. Un acto reflejo es de carácter local. Un buen número de estos tiene como función proteger al organismo de situaciones de peligro. Entonces, es cuando reaccionamos, cuando estamos en peligro, cuando nos quemamos, cuando nos espinamos, por ejemplo, toser, estornudar, respirar, lagrimear, dilatar las putilas, segregar saliva. La segregación de saliva sucede cuando chupamos un limón, por ejemplo, miren la cara de este niño, automáticamente, ya estoy mirándolo, ya segregué saliva también de una vez. Eso es un acto reflejo. Algo que el organismo automáticamente responde. Que es lo mismo que cuando estamos, de pronto miramos hacia allá y vemos el sol, digamos los ojos los cerramos, entonces automáticamente reaccionamos a algo que nos puede hacer daño. ¿Ok? Cuando un ser humano nace, su primer acto reflejo es prensil, o sea, es prensar, agarrar. Y su opción, que es chupar. Y por eso el bebé agarra a la madre porque siente seguridad, ¿cierto? Y es un acto reflejo que tiene y chupa. Entonces, eso es parte del acto reflejo que tiene un niño recién nacido. Por ende, se dice que el ser humano tiene una gran capacidad de respuesta ante los múltiples estímulos. Esto le permite relacionarse en el mundo exterior. Entonces, todo lo que tenga que ver con estímulos, el ser humano va a reaccionar. Aquella persona que está en una fiesta, entonces volteó a mirar allá y hay una muchacha muy bonita, una joven, y también mira al hombre, entonces se crea ahí algo de acto reflejo porque el uno le pica el ojo al otro, y bueno, empieza ahí una seducción, ¿cierto? Entonces, esas respuestas quiten la relación con el mundo exterior, ¿no? Que no le pase como un cuento, una historia de un tipo que tenía un tic nervioso y picaba el ojo. Y entonces, a toda hora era picando el ojo, no sé si me alcanzan a apreciar, ahí era picando el ojo y picando el ojo. Y el tipo, había otro amigo, le dijo, oiga, hermano, pero usted de pronto debe sufrir mucho cuando va a las fiestas, porque imagínense, los novios de las niñas se deben ponerse los ojos y de pronto usted ha tenido muchísimos problemas por ese tic nervioso que tiene de picar el ojo. Y él le dijo, pues sí, he tenido problemas, pero también me levantaron unas novias increíbles. O sea, ese acto reflejo que tenía, ese tic nervioso, lo que le hizo güey, tenía sus debilidades, pero también tenía sus fortalezas. La idea que nosotros debemos hacer de esta historia o de esta capacitación es poner esos actos reflejos a nuestro favor, sacarle el mayor provecho a esos actos reflejos, que pareciesen que fueran como defectos, pero que no lo son, ¿cierto? Porque siempre nosotros estamos cuestionándonos, creyendo que todo es malo en nosotros. En el organismo humano, el cerebro es el que rige todos los actos, pero es maravilloso saber que hay una parte importante del cuerpo humano que actúa automáticamente. Es decir, reacciona sin recibir orden del cerebro y estas reacciones no solo son físicas, sino también actos mentales, juicios que elaboramos sin darnos cuenta, por ejemplo, las opiniones. Somos muy dados a criticar o hablar de alguien o estamos viendo un programa de televisión, estamos viendo una película, estamos viendo la actuación de alguien y automáticamente criticamos a la persona. O sea, se nos vuelve un acto reflejo si están criticando a los demás, ¿cierto? O está alguien dando la reunión de oportunidad o ya estamos mirando los defectos, un acto reflejo negativo. O puedo estarme mirando en un espejo y me veo diferente, ¿cierto? Cosas que el organismo del ser humano aplica y ya acondiciona a su forma de ser. Entonces, los seres humanos vamos acondicionando actos reflejos, costumbres, hábitos que o nos favorecen o nos vuelven más negativos nuestra forma de actuar. Y la idea es que esos actos reflejos le saquemos el mayor provecho más cuando hacemos un negocio de red de mercaderos. Entonces, estoy explicando de varias formas qué es el acto reflejo para después lograr canalizarlo hacia el negocio que hacemos cada uno de nosotros. ¿Ok? Si me están entendiendo, me confirman, por favor, si me están entendiendo la idea. Ok, muy bien. Actos reflejos incondicionados. Actos reflejos incondicionados. Los actos que se realizan desde el momento en que nacemos son actos realizados por todos los individuos. Llorar, mamar, cerrar los ojos, reflejo pupilar, defecar, salivar, la tos, el estornudo, el latir del corazón, y el movimiento de los pulmones al respirar, el parpadeo, etc. Estos reflejos son innatos, nacemos con ellos y nos ayudan a sobrevivir. Por eso es que cuando estamos en peligro y de pronto vamos caminando por una calle y nos acercamos mucho a un vehículo que viene a gran velocidad, alcanzamos a percibirnos, nos movemos automáticamente. O nos van a atacar y automáticamente reaccionamos para defendernos. Esos son actos reflejos automáticos que a veces no alcanza a usted a dar. Si usted se pone a pensarlo, pierde. Entonces tiene que tomar decisiones rápidas. Esos son actos reflejos para el ser humano y eso es el tema de hoy para poderlo canalizar hacia el negocio. También hay actos reflejos adquiridos o condicionados. ¿No? Son aquellos que se adquieren en el transcurso de nuestra experiencia y contribuyen la base del aprendizaje del ser humano y de los animales. No sé si ustedes han visto los perritos que tienen un acto reflejo que no pueden ver un árbol porque levantan la pierna. Eso es un acto reflejo automático que ya hacen ellos. Lo pasa en los seres humanos que a veces nos sentamos digamos que en nuestra cama o en nuestro sitio donde comemos siempre nos sentamos en la misma silla. No necesitamos pensar para eso sino que automáticamente lo hacemos. Entonces muchas de las cosas cotidianas de nuestra vida se vuelven en actos reflejos. ¿Cierto? Porque vamos condicionando esos actos a nuestra forma de ser a nuestro entorno como ser humano. El piloto automático ahora estamos totalmente de acuerdo. Es como un piloto automático que ya ya el organismo vuela sin instrumentos. Es muy buena apreciación gracias a Abraham. Excelente apreciación es el piloto automático que tenemos los seres humanos y los animales. Que ya estamos equipados con ciertas cosas y son cosas que ya hacen parte de nuestra vida cotidiana como seres humanos. en México entonces ya que empezamos a involucrar el negocio entonces nosotros por acto reflejo creemos muchas cosas que las que porque alguien dice no funciona ¿no? Y esta estadística la saqué se dice que en México solo el 58% de las personas que se inscriben terminan en la educación superior. Entonces imagínense ustedes que alguien se parara ahí en la entrada de la universidad y le dijeran pero ustedes ¿para qué estudian? ¿para qué van a la universidad si casi la mitad se raja? ¿no? ¿para qué entra a la universidad si casi la mitad desiste? ¿para qué estudiar? Eso no estudian ¿no? Entonces cuando nosotros estamos haciendo un negocio de redes de mercaderos de network marketing como Difflein hay comentarios allá afuera de gente que dice esto no funciona porque es que conozco a fulanito que entró y ya no está en el negocio y ese vinculoso que tampoco está y entonces si yo dentro de mi vida no tengo el acto reflejo de pensar que debo investigar que debo darme la oportunidad ¿cierto? Pues entonces no entraría a la universidad y no haría nada en la vida ni haría un negocio ni entraría a la universidad ni haría nada a veces sucede que hay personas que han estado en varios multiniveles en los cuales les ha ido muy mal en los cuales han perdido dinero en los cuales se han sentido utilizados ¿cierto? y creen que Oriflame es igual ¿no? y a mí me ha pasado con personas que tengo en mi red que traen ese pensamiento ¿no? dicen no pero es que yo ya vengo de un multinivelo y eso no dice sino gastar dinero me cobraban por las capacitaciones los entrenamientos nunca me dieron un regalo yo no hacía sino invertir 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 y ya ya se sienten tan maltratados que cuando usted muestra Oriflame sin saber cómo es el alto reflejo de ellos dice que todos los multiniveles son iguales que es el mismo caso que sucede cuando las mujeres tienen una mala experiencia ¿cierto? se casaron y se casaron con la persona que no era y las trató mal y bueno y quedaron enemigos entonces ya la mujer mentalmente piensa que todos los hombres son iguales eso se les vuelve un alto reflejo ya lo incorporan a su organismo ese piloto automático ya lo tiene en su cerebro ya ahí lo guardan pero lo dejan en el piloto automático donde dice todos los hombres son iguales con todo el que a mí me va a golpear o me va a tratar mal o me va a ofender esos son los altos reflejos entonces lo mismo sucede con las personas que estudian no deberían estudiar generalizan estamos de acuerdo todo es igual y esto es muy importante que lo empecemos a meter en nuestro piloto automático que ojalá la persona se dé la oportunidad de conocer yo siempre le digo a la gente mire hagamos una cosa mire sin compromiso mire sin compromiso en que multinivel estuvo entonces estuvieron en multinivel donde la vinculación vale como dos mil dos mil o tres mil dólares donde las capacitaciones son costosísimas y se sienten tan maltratados cierto que les queda eso grabado en la mente y es un proceso con ellos arrancar y mostrarles que mire que acá mire aquí la inversión es mínima el negocio no es estoquearse de productos estoquearse en Colombia quiere decir llenarse de productos o sea volverse un comprador para que le den un descuento el negocio en Oriflain no es ese el negocio en Oriflain es hacer la red entonces en la medida que yo empiece a agregar mi acto reflejo pensar y poderle dar también la oportunidad a la gente porque es que cometemos un error muy frecuente los que ya sabemos de red de mercadeo que vemos una persona de otra red y queremos contarle el negocio todo en una noche la persona está maltratada viene viene desmotivada de ese otro multiniel no hablo del que lo está haciendo hablo de la persona que se salió se desmotivó se sintió utilizada entonces viene y yo quiero meterle en el negocio todo en una noche o en una hora y lo que hago es acabarlo de sepultar acabarlo de enterrar entonces a esa persona tenemos que tenerle mucha paciencia porque podría ser un buen prospecto puede ser una persona que ya por lo menos hizo una carrera ya de conocimiento que allá ya gastó la plata que tenía que gastar y aquí va a empezar a generar ingresos y va a tener resultados entonces dentro de nuestro acto reflejo dentro de nuestro piloto automático muy bueno vuelvo y le digo a Abraham que espectacular porque me me redondeó la idea dentro de ese piloto automático tenemos que tener cuidado una cosa es alguien que está haciendo el negocio hay gente que está haciendo otro negocio digamos en otra red de mercadeo y que puede ser que no le esté yendo bien pero tampoco le está yendo mal ¿cierto? y lo queremos atraer a nuestra red pero hay otros que vienen maltratados vienen desenfocados vienen económicamente también agredidos entonces con estos tenemos que tener mucho cuidado porque son buenos prospectos si usted sabe manejar la situación yo tengo dos o tres que he logrado encaminarlos y ahí están ahí están haciendo el negocio otros se quedaron solo comprando ¿cierto? y ganándose los premios pero lo importante es que están en mi negocio independientemente de que lo hagan en red o hagan en consumo o vendan están en mi negocio y desde que se ganen los premios ya eso es importante él es el que decide qué quiere tener qué quiere hacer qué quiere ganar hasta dónde quiere llegar pero yo en mi piloto automático en mi acto reflejo tengo que saber cómo poder hablar con determinadas personas muchas veces he escuchado o no he escuchado pero he visto que escriben ahí ¿cómo hago yo para atraer a alguien de otra red de mercado? y la respuesta para mí es muy sencilla tenga resultados tenga resultados porque es que en el multinivel sucede algo muy frecuente que es que la gente dice muchas mentiras y yo digo que en Oriflame no se necesita decir mentiras usted no necesita inflar las cifras usted no necesita ponerse a decir que se gana millones si no se los está ganando en vez de decir eso apalánquese en su líder superior busquen su línea de patrocinio ¿cierto? aquí en mi línea de patrocinio está esta persona que es distinguida le digo mire yo soy nuevo en el negocio pero mi distinguida se está ganando tanto y no necesito decir mentiras pero en lo general del multinivel la gente dice demasiadas mentiras para atraer a los demás están pelados están no tienen dinero no están ganando y inventan que están ganando mucho y eso es nocivo para el multinivel y es nocivo y no es ético es nocivo para el multinivel es nocivo porque después se dan cuenta y se sienten engañados y utilizados entonces no hay necesidad de hacer eso tenemos tenemos un multinivel tan robusto tan interesante que desde que lo pongamos a ganar ¿cierto? porque es que en los otros multiniveles la gente no gana lo pongamos a ganar los premios ya ahí lo estamos haciendo estamos logrando el objetivo estamos logrando atraerlo estamos logrando poder que él mire acá tengo una una persona que era de una de multinivel donde le tocaba invertir muchísimo y vivía esclava porque como le daban un descuento especial por comprar por volumen ¿cierto? entonces le tocaba moverse y se volvían expertos en el producto esos si eran expertos en el producto pero porque les tocaba ¿cierto? y entonces llegó un momento ah bueno les decían que se iban a viajar que se había ganado un viaje le decían los líderes es que usted se acaba de ganar un viaje para ir vamos a suponer en el caso de ustedes a Panamá ¿cierto? y esa gente se movía por ese viaje y resulta que el viaje el viaje era la entrada no era el viaje no eran los piquetes no era el hotel entonces la persona tenía que fuera eso endeudarse en el hotel endeudarse en los piquetes ¿cierto? y le daban la entrada para el evento entonces cuando ya reaccionó esa persona salió tan lesionada que le hablamos de Oriflame y duré con ella hablando un rato y fue difícil al comienzo ya ahora solo se dedica a la venta porque eso fue lo que aprendió en el otro lado y se ganan todos los premios pero por lo menos está en mi negocio o sea lo que les quiero decir es que está en el negocio está en nuestro no está en el otro ¿ok? se dio cuenta aquí que aquí se gana se ganan premios se ganan se pueden ganar muchas cosas dependiendo de lo que la persona quiera hacer entró a este negocio y no ha perdido ningún peso al contrario ha ganado esa mujer no se va a ir nunca del negocio porque ella vivió una mala experiencia donde perdió dinero y aquí por lo menos no está perdiendo está ganando entonces cuando ya ya esa persona logra ver el fondo de las cosas ¿cierto? donde uno no necesita decirle mentiras donde las cosas están escritas y están proyectos y están en la página donde yo no tengo que inventar porque mis actos reflejos o mi piloto automático debe ser muy ético y en la medida que sea ético toma la red va a ser ética y entonces eso se va se va a multiplicar a nivel nacional internacional y toda la gente va a decir esa red de Oriflame es una red de gente ética de gente correcta de gente que tiene ganando a los demás y eso se empieza eso se empieza a regar la bola decimos nosotros ¿no? se empieza a regar hace eco a nivel nacional e internacional pero todo depende de nuestros actos reflejos o de nuestro piloto automático para aquellas personas que hasta ahora llegan el acto reflejo es una condición que tiene el cuerpo humano de reaccionar ante un estímulo y hay actos reflejos que son innatos desde que nacemos y hay actos reflejos que acomodamos a nuestra forma de ser entonces estamos alineando con el negocio bueno muy bien si me están escuchando por favor toma 5 hasta ahora me han entendido el mensaje por favor me confirman me están entendiendo el mensaje ok muy bien actos reflejos el éxito en el multinivel ¿no? esto es otra algo muy común que sucede también las personas hacemos multinivel por las mismas razones o sueños ok el sueño de ser libre el sueño de tener dinero el sueño de viajar el sueño de tener la casa el sueño de tener una estabilidad económica todos casi todos hacemos el multinivel con las mismas razones y casi todos dejan el multinivel con los mismos temores ok con una diferencia que fue la que ya les dije ahora que en Oriflame no se deja el multinivel la gente no abandona el multinivel porque pierde dinero digamos que es la condición que es muy positiva para nosotros yo no he escuchado hasta ahora en mi red gente que se haya ido porque pierde dinero se ha ido porque no fue capaz se ha ido porque no se capacitó se ha ido porque creyó que esto era decimos en Colombia para que me entiendan soplar y hacer botellas o sea que eso era hacer así y ya se iba llenando de dinero por esas razones se han ido pero no o sea por los temores de él mismo como ser humano el miedo el miedo a hablar en público el miedo a contactar a alguien el temor de de ser reconocido porque es tristemente decirlo pero entonces son las que les da temor a que lo reconozcan sufren con eso y no no logran no logran salir de ese estado y muchos se relajan por eso ok la inseguridad por esa inseguridad entonces en Oriflame es algo muy positivo y hagan la encuesta ustedes en México y les voy a decir que el 99% de la gente de otros multiniveles se va es porque pierde dinero hagan la encuesta ustedes pero en Oriflame no sucede eso en Oriflame la gente no se va porque pierde dinero se va porque no es capaz de trabajar en el mismo como ser humano porque no se deja educar a veces no somos educables a veces no nos comprometemos ok no nos capacitamos queremos que todo nos lo haga el patrocinador entonces ahí es la diferencia que es una diferencia muy positiva que dentro de la estadística de todos los multiniveles Oriflame sea el único donde la gente no se va porque pierde dinero es fabuloso que he hecho ya ahorita que mire que estoy dando esta capacitación pero ya estoy pensando en algo que surgió de aquí de esta conversación que estoy teniendo con ustedes así parezca que estuve hablando solo pero veo que ahí me están contestando o escribiendo algunas personas en cambio cuando hay el chito en el multinivel ¿cierto? nuestros actos reflejos nuestro piloto automático tiene que ser el pensamiento de que en este multinivel se triunfa y se triunfa porque primero no estamos perdiendo dinero porque es que lo más triste para un ser humano es no perder dinero o sea no tiene sentido que yo me meta un negocio o perder dinero yo no consigo meterme un negocio o perder dinero que deje de ganar es otra cosa ¿no? dejar de ganar es por ejemplo que usted es 21 porque tiene un 21 debajo entonces usted es un 21 empujado le dicen en Oriflame o sea no tiene el diferencial al no tener el diferencial usted deja de ganar pero no está perdiendo dinero que usted haya puesto de su bolsillo esa es una gran ventaja eso es una gran ventaja que tenemos que defender nosotros los que hacemos Oriflame porque aquí si se gana aquí gana todo el mundo en los otros multiniveles solo gana el de arriba o los de arriba en multinivel de Oriflame todo el mundo gana eso es una maravilla eso es lo espectacular que tiene Oriflame entonces las personas lo hacemos en multinivel por los mismos sueños razones y muchas personas lo dejan por tener los mismos temores sus actos reflejos no le ayudan a su piloto automático o sus creencias no le ayudan a entender que puede ser libre que puede dejar de trabajar para otros que puede ganarse un viaje que puede ganarse premios etcétera etcétera ok entonces nosotros si debemos incorporar en nuestro piloto automático que el decirle a la gente que el multinivel de Oriflame es exitoso y si no queremos decirle exitoso digamos que es el único que no se pierde siempre se gana que algunos ganan más que otros eso es otra cosa ok recomendar recomendar de todo es un acto reflejo que quiere decir esto que nosotros nos la pasamos recomendando cosas nosotros los seres humanos nos la pasamos recomendando cosas eso es un acto reflejo que tenemos es que allí fui a ese restaurante y es muy rico la comida y fui y compré el vestido compré los zapatos en tal parte y es que me di una película en tal teatro en tal cine y es que me fui o me llevaron a comer helados en tal parte entonces nosotros tenemos un acto reflejo de estar recomendando todo toda la vida nos la hemos pasado recomendando ok sabías que tal persona es tal cosa entonces nos la pasamos diciéndole sabía que a las 8 de la noche hay tal programa de televisión o hay tal película o van a dar una obra de teatro en tal parte entonces somos seres humanos que dentro de nuestro ser está el acto reflejo de estar recomendando cosas se dice que la recomendación boca a boca pues es la más efectiva si lo vamos a seguir haciendo de por vida ¿por qué no ganar dinero por ello? no sé qué piensen ustedes si vamos a seguir recomendando de por vida porque es un acto reflejo que tenemos interno grabado ¿cierto? ¿por qué no ganamos dinero por ello? entonces para aquellas personas que se salen o para aquellas personas que están que se salen pueden haber aquí personas que están diciendo yo no voy a seguir haciendo esto y yo les hago una pregunta igual usted va a seguir recomendando cosas toda su vida no se presione trabajar bajo presión por mucho tiempo hay momentos en la vida hay que trabajar bajo presión pero uno no debe trabajar bajo presión toda la vida no se presione haga el negocio ¿cierto? igual usted es una persona que recomienda a toda hora dentro de su ser dentro de su piloto automático tiene la condición de estar recomendando todo en la vida entonces tómelo como una forma de seguir ganando por hacerlo toda la vida dedíquese a promover el negocio los productos y gane toda la vida por recomendar y más adelante en el camino ya usted empieza a incorporar personas a su red si es que no quiere estar presionado si es que no quiere comprometerse al 100% ¿no? pero salirse no es una solución ser prosumidor estamos de acuerdo salirse no es una solución salirse es seguir recomendando todo en su vida sin ganar por ello pudiendo ganar aquí por recomendar entonces hasta por eso vale la pena hacer el negocio porque si igual yo voy a seguir recomendando y no me pagan ¿cierto? por recomendar pues por lo menos recomiendo y si sigo ganando en Reflame me gano los premios me gano productos me gano un bono pequeñito que haya y en el camino voy incorporando gente a mi red tengo un caso de una red nuestra que iba súper bien una red que llegó al 12% pero en tres catálogos y iban súper bien una pareja ambos buenísimos él era un ingeniero industrial y yo no había visto a una persona que diera el plan de negocios tan espectacular como él lo entendió de una vez que no es fácil que uno entienda el negocio de una vez y desde la primera reunión estaba dando el plan de negocios a la gente y se presionó tanto él mismo en hacer el negocio que empezó a vincular como loco personas a la red y vinculó y vinculó y vinculó y la esposa también pero era esa presión de vincular porque era el 21% y se presionaron tantos que la red que vincularon la mayoría quedó vendiendo la factura problemas de cartera y fue tanta la presión que ellos también quedaron en la factura pasó así esto estoy hablando de seis meses hace seis meses tienen los abogados ellos no se ponen con aguas tibias sino que van de una vez y empezaron a cobrar donde se les subió la tarifa entonces ahora sí me llamaron para que les ayude para que no les cobran todo lo que tienen es que tienen que cobrar y que quieren volver al negocio entonces me acuerdo y me acuerdo como si fuera hoy que yo desde el principio dije mire no hagan cosas de las cuales se van a arrepentir después hagan el negocio correctamente no esto no es para invitar a todo el mundo sin saber usted quién es empiece usted a seleccionar a la gente no estoy diciendo que nadie o sea no estoy diciendo que una persona no tenga el derecho de entrar en ley estoy diciendo es que asegúrese que esa persona sea honesta y transparente no porque le vaya a tocar pagar a él cierto a uno le toca pagar lo que el otro debe es porque uno debe acostumbrarse a tener una red sana una red que sea disciplinada que valore todo lo que el mismo da y entonces cuando yo me presiono demasiado pues cometo errores y dentro de nuestros actos reflejos está en que yo conecto errores y no no los asumo ese es un acto reflejo que tenemos los seres humanos cometo errores y no los acepto y creo que los responsables son otros y ese acto reflejo es nocivo para mí porque todo lo que yo haga en la vida requiere de un esfuerzo requiere de un esfuerzo y si yo no hago el esfuerzo correctamente la responsabilidad es mía entonces dentro de nuestros actos reflejos debemos asumir responsabilidades y saber que si yo me equivoco es yo me equivoqué cometí el error y debo aceptarlo es un acto reflejo que debo asumir pero lo más fácil es echarle la culpa al otro ah es que yo no sé que es que ya me mandaron me decían es que me llamó el abogado y me dijo que tenía que pagar tal día y si no entonces yo le ah pues no no pago ¿quién pierde? pues pierde él porque le suben los intereses por algo que no tenía sentido por ser uno por complicarse la vida como ser humano por tener altos reflejos negativos por no asumir la responsabilidad de los actos entonces eso que les digo es con el ánimo de que nosotros como seres humanos tenemos actos reflejos que tenemos que cambiar ¿ok? positivamente ¿para qué? para que las cosas que hagamos cuando nos equivoquemos las aceptemos no, yo fallé en esto me equivoqué en esto pero eso no quiere decir que el negocio no sea bueno eso no quiere decir que que no se pueda llegar a que a diamante o a oro o a distribuido o sea eso no tiene nada que ver pero si yo cambio esos actos reflejos de los cuales voy incorporando que son negativos para mí es mucho más fácil lograr resultados entonces si vamos a seguir haciendo publicidad para otros pues hagámosla para nosotros como y vamos a ganar toda la vida por eso lo más ahí ya vale la pena el negocio hasta por eso vale la pena el negocio ganar toda la vida así sea que me gane un porcentaje invitar debe convertirse en un acto reflejo yo yo a ver mi trabajo mi trabajo número uno pues a ver yo no sé si ustedes se acuerden yo me vinculé a refletir para apoyar a mi esposa estamos haciendo ambos pero yo ni mucho de mi tiempo lo dedico a las capacitaciones y tengo que estar trabajando en esto leyendo mucho para poder traer esta información y poder aplicarla al negocio pero a mi se me atravesa alguien y yo le voy hablando o sea a mi se me pone alguien al frente y yo le hablo de reflejo independientemente que me diga si o no cierto ese es mi acto reflejo se me volvió un acto reflejo hablarle a todo el mundo o sea eso debe convertirnos nosotros y si no lo hagamos con con necesidad porque es que el problema de la gente la gente no se va bien porque se le nota la necesidad la otra persona nota que se está muriendo si no se vincula con él no hagámoslo con postura ok hagámoslo con postura en una forma natural como algo muy bueno que usted le va a ofrecer y sencillo algo sencillo pero convirtámoslo en un acto reflejo para poderle llegar a mucha gente la idea es llegarle muchos de los diamantes que hay aquí que están aquí conectados han llegado diamantes porque tienen ese acto reflejo incorporado ya ese acto para ellos se les para alguien al frente y eso la lleva decimos en Colombia ok la lleva es que lo andan curando se vuelve un acto reflejo pero no todos lo tenemos porque no tenemos la creencia porque no conocemos el negocio porque será que eso si funciona será que eso si es cierto vean que cultivar ese acto reflejo para incorporarlo a nuestro ser los grandes líderes de mi organización aún no se han vinculado a mi red esta es una verdad incuestionable y me la voy a tomar para mí yo sé que muchos de ustedes también se la van a incorporar a todos ustedes los grandes líderes de mi organización aún no se han vinculado a mi red por eso es que debe convertirse en un acto reflejo estarle diciendo a todo el mundo entonces mire la importancia de lo que estamos hablando hay mucha gente que va a ser diamante porque yo o sea va a ser diamante en mi organización porque yo lo voy a invitar pero si yo no tengo ese acto reflejo de invitarlo nunca va a ser diamante en mi organización y es posible que no lo sea en ninguna mire la oportunidad que usted le puede dar a un ser humano por hablarle del negocio el día de mañana puede llegar a ser diamante de su organización o oro de su organización pero si yo no le digo puede ser que pase y nadie le dijo y esa persona pasó pasó sus mejores años y nunca supo que era un negocio tan extraordinario como es entonces debe convertírselos en un acto reflejo decirle a todo el mundo dejar de ser pobres se debe convertir en un acto reflejo no sé qué piensen ustedes yo creo que ya está bueno de ser pobres ¿qué opinan ustedes amigos y amigas? ¿será que sí? dejar de ser pobre se debe convertir en un acto reflejo o sea debemos en nuestra mente y en nuestro ser decir yo nací para triunfar ¿yo por qué tengo que ser pobre teniendo tantas oportunidades? ¿ok? si me escuchan por favor me confirman las personas más ricas del mundo construyen redes todos los demás están entrenados para buscar un trabajo esto es una realidad hoy en día y no solo los millonarios hacen redes de mercadeo miren los celulares que es una red también de mercadeo cuántos celulares se venden en el día a nivel mundial cuánta televisión por cable se vende cuánta electricidad se vende nos cobran el agua la luz todo lo que son servicios nos lo cobran esas son redes y dueños son millonarios naciendo redes entonces cuando entendamos y tengamos en nuestra mente como un acto reflejo primero dejar de ser pobre porque qué sentido tiene ser pobre pudiendo vivir bien no sé qué piensen ustedes qué sentido tiene ser pobre pudiendo vivir bien ¿cierto? y qué sentido tiene yo estar solo pudiendo hacer una red donde somos muchos a eso hay que apostarle ahora yo no sé qué es eso de redes pues de eso se trata vamos a aprender y esa es parte de la función de los líderes poder explicarle a las demás personas qué es eso de las redes saber esperar debe convertirse en un acto reflejo nosotros no voy a hablar de Colombia en Colombia nos pasó algo muy terrible una generación se nos dañó dos generaciones más de 20 años con el flagelo del narcotráfico la gente se acostumbró al dinero fácil sé que en México también está pasando lo mismo y entonces las personas no quieren trabajar para lograr resultados sino quieren se acostumbran al dinero fácil y hoy en día en este momento estamos viendo las consecuencias de lo que pasó hace 25 años todo fácil dinero rápido ¿cierto? pero cuando nosotros entramos a un negocio de este tipo debemos convertir en un acto reflejo de que esto hay que esperar hay que sembrar para esperar durante los tiempos duros pareciera que no avanzas que no ves nada pero hay algo que Dios está haciendo dentro de ti está multiplicándote el conocimiento te estás capacitando estás aprendiendo cosas nuevas tú no lo ves parece todo negativo no ves ninguna luz ninguna señal piensas que las promesas de Dios no se cumplen y que nunca llegará lo bueno si estamos haciendo lo correcto vamos por el camino correcto los resultados de México son impresionantes a nivel mundial sigan por ese camino sé que ustedes están en situaciones complicadas también con ese flagelo nosotros lo vivimos y por eso por eso Colombia llegó un momento en que no ha avanzado tanto como debería sin embargo somos el segundo país de Latinoamérica de mayor crecimiento después de México pero podemos dar más estoy convencido de que podemos dar más entonces muchas de nuestras generaciones de hace 25 años se quedaron en ese espacio muerto y ya se les muestra un negocio y la no pero bueno imagínense lo ven como muy largo el tiempo y prefieren dedicarse a otra cosa entonces para un líder una persona que quiera crecer en en el plan debe saber que hay que esperar sembrar y esperar las ganancias que genere mi negocio en un red son de mi negocio ¿qué quiere decir esto? sobre todo para los nuevos pues ya los que ya tenemos título o estamos otros que estamos más arriba pues ya es diferente pero les decía al comienzo ¿cierto? que en otros multimedeles usted pierde o sea la gente se sale porque pierde dinero y también pasa todo lo contrario las personas que entran a Aurifl ganan dinero y empiezan a ganarse los premios empiezan a ganarse bonos, productos los venden y eso se convierte en dinero el programa de bienvenida el dinero no se lo gasten porque es el error más común que comente la gente inviértalo nuevamente si usted es bueno para vender el producto invierta en el producto no se gaste todo el dinero que se gana porque no está haciendo nada se vuelve un dinero de bolsillo entonces debe convertirse en nuestra mente un acto reflejo que yo voy a invertir en mi negocio una de las preguntas que yo debo hacerle a la gente que entra a mi red de hecho estamos ahora haciendo unas entrevistas nosotros es decirle a la gente ¿cuánto estaría dispuesto a invertir en su negocio? esa pregunta se la estamos haciendo a la gente ¿cuánto invertiría? porque la gente quiere que todo se lo regalen pues como Auriflame da tanto nos vamos al otro extremo en los otros multimédeles la gente pierde dinero y en Auriflame todos ganan pero la gente se acostumbra a que todo se lo den y entonces también es malo cuando todo se lo damos cuando la gente la compañía saca premios regalos y le sigue dando a la gente entonces la invitación es no se gaste todo el dinero invierta inviértale a un libro regálese un libro mensual y léalo váyase a un seminario que haya que pagar ¿cierto? vaya haga algo con ese dinero para que se multiplique ese dinero porque en la medida que usted lo invierta en invertido va a ganar mucho más mucho más sobre todo para los nuevos entonces no se queden porque si no va a pasar el tiempo de decir oiga pero yo no sé yo no sé en mi mano en Auriflame tampoco se gana y no es que no se gana lo que pasa es que queremos todo molidito todo facilito ¿ok? no es cuánto dinero gano sino cuánto me sobra ¿me confirman si me están escuchando por favor? de 1 a 5 no es cuánto dinero me gano sino cuánto me sobra esa es la pregunta esa es la diferencia no es cuánto dinero usted se gana porque si a usted nunca le sobra es porque está colgado es porque está endeudado entonces es muy importante a él esa es la forma más fácil de descubrir lo que acabamos de hablar de no invertir porque nunca me sobra antes me hace falta me está haciendo me está haciendo mucha falta el dinero entonces quiere decir que estoy muy endeudado tenemos que llegar al punto en que nos sobre dinero y eso que nos sobra es para ahorrarlo para invertirlo para reinvertirlo en mi negocio es muy importante de las cosas que yo aprendí o que he aprendido en este tiempo de lectura que llevo de los 32 años acá perdí 32 años de mi vida mire la diferencia hay gente que ha leído toda la vida yo empecé a los 32 perdí 32 años de lectura pero de las cosas que aprendí es que cuando usted logra cosas en la vida económica no se las debe gastar todas usted debe invertir entonces aquellos que son diamantes que aquí hay varios que están son o van a ser están muy cercanos a ser diamantes la invitación que nos hacían a nosotros es si usted se vuelve de diamante vuelve a ser inversor invierta su dinero no se lo gaste porque a veces somos dados a hay una palabra que utilizamos en Colombia que se llama chicanear chicanear es darse unos lujos de millonario sin serlo a eso le llamamos aquí chicanear entonces empiezo a gastarme el dinero en el carro último modelo empiezo a gastármelo en cosas y me cuelgo me endeudo y pasa algo y me quedé sin nada mientras tanto fanfarronear en México bueno en cambio los diamantes de otros países de otras organizaciones ellos llegan al nivel de diamante y empiezan a invertir y sobre todo en fita a raíz y entonces invierten invierten lo que yo aprendí es que no debemos dejar los huevos en una misma canasta deberíamos tener por lo menos tres canastas que empecemos a trabajar por nuestra vejez ¿no? pero eso se logra después de diamante cuando ya a uno le está llegando el dinero el dinero interesante porque en oro todavía no es el dinero que le dé a uno la libertad financiera de diamante para arriba ya se logra eso entonces si yo empiezo a invertir en fita a raíz puedo llegar a tener de aquí a 15 años pongamos una distancia en tiempo de 15 años puedo llegar a tener tres apartamentos entonces imagínense ustedes el día de mañana el día de mañana tengo tres apartamentos dentro de 15 años tengo sigo teniendo un ingreso de Oriflame me puedo comprar el carro que yo quiero ahí si me endeudo porque tengo me endeudo no ahí si lo compro porque ya tengo ya estoy recibiendo de varias canastas no estoy recibiendo de una sola estoy recibiendo de varias canastas ahora si yo lo puedo hacer en un nivel anterior buenísimo espectacular cierto pero lo que les quiero decir es que ser diamante no es tener lujos ser diamante es darse lujos de poder invertir porque esa inversión se multiplica en el tiempo y eso es lo que nos enseñaron a nosotros un espejo nos muestra la silueta más no el movimiento nada sucede si usted se mira al espejo y no se mueve o sea si usted está asomado en un espejo y usted se queda mirando el espejo no va a pasar nada para que se mueva la imagen del espejo tiene que moverse usted y eso lo que nos dice es que debemos ser proactivos que debemos aprender buscar información estar en esa densidad de conocimiento estar siempre buscando información estar logrando mejorarme como ser humano porque en la medida que yo logro nuevos niveles debo ser cada vez mejor como ser humano esa es parte de la inversión también que debo hacer en mi mismo ser un mejor ser humano entonces yo puedo mirarme al espejo y me quedo así quieto pues no pasa nada la invitación es movámonos empecemos a buscar no se queden solo con estas capacitaciones hay libros maravillosos libros fantásticos libros que nos hablan de la industria eso nos van a ayudar para la creencia libros que nos hablan de economía cierto hay mucha información hoy en día gracias a Dios hay mucha información de donde agarrarse uno para que estemos en constante movimiento y no estemos ahí anclados entonces dentro de nuestro acto reflejo debemos buscar esa información que nos dé las fortalezas para que se caiga más la semilla de un árbol se encuentra en el fruto tus resultados dependerán de que tantas semillas riegues en tu negocio entonces no es solo tener el árbol sino que para yo poder sacar la semilla tengo que tener frutos ¿ves? ¿qué quiere decir eso? que en la medida que tengan frutos es porque tengo resultados y en la medida que tenga esos resultados voy a sembrar más semillas para tener mejores resultados Ángeles en la página de Misión Éxito en la sección Misión Liderazgo dice libros recomendados y ahí pueden mirar varios libros que tenemos ahí para que ustedes los puedan buscar y leer entra a la página de Misión Éxito y dan click en Misión Liderazgo y dice libros recomendados y ahí pueden buscar hay inclusivas partes de varios libros entonces la semilla de un árbol se encuentra en su fruto hay gente que quiere tener la semilla y no ha hecho el trabajo yo hago el trabajo de sembrar el árbol y una vez siembro el árbol tengo que esperar a que dé frutos y una vez dé frutos puedo sacar unas semillas quiere decir que no puedo saltarme los procesos porque los procesos hay que seguirlos para que se den los resultados que yo quiero cuánto pagarías para que te enseñen a construir un imperio eso es cierto Abraham cuánto pagarías para que te enseñen a construir un imperio cuentas con los mejores asesores del mundo México hoy es el país de moda de Oriflé México hoy es el ejemplo a nivel mundial México hoy tiene los líderes más capacitados yo diría que del mundo yo antes decía que Latinoamérica ok pero realmente son los líderes más capacitados del mundo tienen una gran ventaja la mayoría de líderes que como están en frontera hablan inglés eso es una gran ventaja que tienen muchos de ustedes y eso es fundamental nosotros no tenemos frontera nosotros tenemos frontera con Brasil pero Brasil está muy abajo ok entonces no tenemos esa relación tan profunda con Brasil y la parte que se tiene relación es selva prácticamente selva entonces no hay mucha relación ahí pero ustedes si tienen los mejores asesores el día que abran Oriflé en Estados Unidos ustedes se van a llenar de dinero por todos lados ¿cuánto pagarías para que te enseñen a construir un imperio? ¿cuentas con los mejores asesores del mundo? acaban de recibir el premio el premio que fue en honor a Tamila la líder que murió ¿cierto? y ya se lo ganó México ya Yuli logró su siguiente título no nos caigan menos duda que Yuli va a llegar a ser la número uno con varios número uno detrás que son muchos de ustedes que van ahí que tienen un grupo muy unido personas que trabajan hay algo muy interesante trabajan en equipo a pesar de que no se ven todos los días pero no necesitan verse para encontrarse o sea con una llamada ya el equipo funciona se une y eso es algo muy positivo eso no sucede en todos los países ustedes son privilegiados por tener esa unidad que tienen con una sola llamada el equipo se une y funciona y eso es fantástico por eso es que la asesoría vale la pena o sea tener estos líderes es maravilloso porque tienen la experiencia tienen la disposición y tienen el conocimiento para el conocimiento y la ayuda quieren ayudarle a los demás a que también lleguen eso es muy importante ¿cuántos años tienes? por favor rápidamente contéstenme ¿cuántos años tienen ustedes? rápido ahí rápido escríbanmelo por favor a ver ¿cuántos años? ¿cuántos años? todos todos a ver vamos a ver vamos a ser proactivos 103 personas deben colocar ¿cuántos años tienen? yo no alcanzo a mirarlos todos pero quiero ver los números ahí rápidamente rápidamente rápido rápido todos todos tranquilos participe hoy amigos que vale la pena le voy a dejar un mensaje el día de hoy coloque sus años ahí hoy colóquelos todos todos participen de esto que les voy a este mensaje que les voy a dejar el día de hoy bueno vamos a ver quién falta quién falta rápidamente ok bueno mire que nosotros bueno muy bien felicitaciones por eso felicitaciones por eso porque de verdad fue rápido muy bien muy bien eh regálenme un minuto y ya estoy con ustedes nuevamente bueno muy bien todos fueron sinceros por favor todos fueron sinceros con la respuesta sí todos fueron sinceros nadie dijo mentiras están seguros están seguros de lo que me están diciendo puedo confiar en ustedes bueno yo les voy a decir que no me dijeron la verdad ninguno de ustedes me dijo la verdad y se lo voy a demostrar porque ustedes me dijeron algo que no es cierto ok ustedes me dijeron algo que no es cierto esos años no son los que ustedes tienen esos años ya no los tienen ok los años que ustedes tienen son los que van a vivir de aquí hasta que se muera ok respuesta equivocada respuesta con alto reflejo solo tienen los que te hacen falta para vivir por vivir por eso hay que vivirlos con intensidad pasión y mucho amor nosotros creemos y contestamos automáticamente yo tengo 50 años y realmente esos ya no los tenemos esos ya se fueron entonces cuando yo entiendo si ve que es un alto reflejo vamos a decir yo tengo 50 yo tengo 40 y realmente ya no tenemos esos años ya se fueron nos quedan de aquí cada cual tiene que calcular más o menos cuánto podría vivir para que esos que nos quedan los vivamos con mucha intensidad con mucha pasión y con mucho amor y que los aprovechemos ok entonces ¿cuál sería la respuesta? lo que Dios yo quiero dejarlos pensando simplemente y ustedes pueden empezar a trabajar esa respuesta con su gente hagan el ejercicio con su gente también y verá pero pónganlos no les digan de una vez pónganos a pensar porque es que ya nos damos cuenta que tenemos todo por hacer todo por por disfrutar todo por aprovechar y ya estamos en el más de la mitad del camino vivido entonces lo que nos queda es para pasarla súper bien para disfrutar para ser alegres para ser amigos para pasarla bien y para disfrutar la vida ok bueno quería dejarles ese mensaje el día de hoy ya prácticamente estamos terminando y decirles también que pasemos la mayor parte del tiempo con personas que estimulen y amplíen tu visión de ese tiempo que nos va a quedar cierto de ahora en adelante hasta que Dios nos llame de este mundo ampliemos esa visión pero con personas que nos estimulen y amplíen nuestra visión personas que nos aporten personas que nos hagan ver cosas interesantes personas que nos inspiren nos motiven a ser mejores a disfrutar la vida ya estamos demasiado creciditos como para seguir amargados y complicados nos queda los mismos 50 ya no me quedan los mismos 50 entonces para que me amargo si puedo ser feliz para que me complico si puedo vivir descomplicadamente mi vida y cuando te te unas a ese tipo de gente que te va a impulsar siempre que te va a enseñar que te va a inspirar piensa que cuando yo soy mi propio asesor vuelvo a mi mismo o sea no aprendo nada si yo pienso que ya me las sé todas no aprendo nada necesito aprender de otras personas necesito involucrarme con ellas necesito conocerlas escucharlas necesito participar de cosas con ellas para poder pensar que la vida es maravillosa pero si yo me quedo solo con lo que yo sé es como si yo soy economista yo fui a la universidad y soy economista y pienso que ya porque soy economista ya me sé todo en el mundo y resulta que para que usted se sepa todo tiene que ir y hacer todas las carreras que hay en una universidad no es para poner un ejemplo así bien como agresivo no simplemente yo necesito de conocer otras personas de saber que piensan de compartir ideas conocimiento para que yo pueda llegar lejos en esta industria ya mi evaluación final de mi acto reflejo de lo que vimos el día de hoy será que soy perseverante o me rajo en el primer problema estoy haciendo este negocio y me rajo de una vez me pasó la primera dificultad y ya me rajé me voy a salir del negocio porque me pasó una tontería le tengo miedo al rechazo porque me dijeron que no entonces ya no funciona el negocio cuando uno le tiene miedo al rechazo es porque no se ha preparado lo suficiente porque el rechazo lo va a haber en todo en todas las profesiones en los novios las novias en todo lo que hagamos en la vida va a haber rechazo ok quiero prosperar o solo miro pasar la gente quiero prospectar o solo miro pasar la gente por mi alrededor y me da miedo decirles todo lo que inicio lo termino dentro de mi ser dentro de mi acto reflejo dentro de mi piloto automático de que todo lo que inicio lo termino me vuelvo una persona que me preparo me vuelvo una persona multicapacitada y me vuelvo una persona triunfadora de pronto será que no soy educable será que no me gusta que me digan que tengo que hacer será que pienso que yo me las sé todas y entonces si alguien me viene y me dice de pronto la señora que me patrocinó a mí o el señor que me patrocinó no tiene estudios y yo soy una persona muy preparada entonces siento que esa persona no me puede aportar porque no puede ser que usted tenga más estudios que él pero puede ser que él sepa más del negocio que usted así tenga los estudios que tiene entonces es una evaluación que puedo hacerme que ojalá se la vemos a la gente cuando lo estamos contactando como para que lo pongamos a pensar un poquito y que pensemos ya para terminar el día de hoy piensen mucho en el mensaje que les dije de cuántos años tienen y ahora en adelante empecemos a mirar la vida con otros ojos la vida con alegría con optimismo sentido de pertenencia y un gran sentido de hacer amigos a nivel del mundo porque en Morriflen se hacen amigos en todo el mundo mis amigos y mis amigas de México ha sido un placer compartir con ustedes el día de hoy que rico que nos han acompañado felicitaciones para todos los que cada semana están aquí comprometidos con estas capacitaciones que si ustedes se detienen a mirar no tienen nada que ver yo involucro cosas que aparentemente no tienen nada que ver con el negocio pero en el fondo tiene que ver mucho porque los que hacemos en negocio somos seres humanos como usted o como yo y somos gente que soñamos y tenemos deseos de superarnos cada día más les deseo mil bendiciones muchos éxitos y nos vemos la próxima semana y nos vemos Gracias.